Pues, no sé, preguntarle a una mujer lo mejor, pero yo siendo hombre y no soy sacerdote no me siento discriminado, ¿no? Y tampoco voy a poder ser monja de las Madres Teresas de Calcuta y no pasa nada, ¿no? Y el ser sacerdote no es como una carrera profesional, ¿no? Y una salida, es simplemente que uno tiene un papel dentro de la iglesia y tú lo cumples y ya está, ¿no? Yo entiendo la sacerdocia como un servicio y pienso que todos, tú y yo, podemos servir de maneras igual de valiosas. Cuando voy a misa y el sacerdote está celebrando o cuando me confieso, pienso, menos mal que no es don fulanito y es Jesucristo, porque si no, no me lo creería. Y entonces es muy bueno que los signos externos nos ayuden a introducirnos en ese misterio que es que el mismo Jesucristo me está confesando, me está perdonando a mí y el mismo Jesucristo se está haciendo cuerpo y sangre en la Eucaristía. Si una mujer se pusiera ahí, pues lo cierto es que me costaría mucho más, porque Jesucristo es un hombre y decidió hace dos mil años que quería que fueran los hombres los sacerdotes y yo, pues por eso no me siento discriminada, no es un motivo de discriminación.